Búsquenla Búsquenla porque nunca debí pensar en volver Búsquenla Búsquenla que no quiero dejar que esto termine así Fiera la calle te va a matar No hay nada sucio en tu corazón Te veo y es eso que buscas Es irte para no verme Vamos a ver Vamos a ver cómo haces para huir Dejando todo aquí Tráiganme Tráiganme un vinito que así dan ganas de seguir Fiera la calle te va a matar No hay nada sucio en tu corazón Te veo en eso que buscas Es irte para no verme Sé que el mundo es así Es como viajar en un tren Y vas a olvidar que cuatro estaciones después Quisiera confiar en mí Como cuando creía en vos Y no el personaje que inventé Como una explicación Una forma de viajar Sin viajar De irme para no Verte De irme para no Verte Búsquenla 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 Gracias.